Boston Dynamics podría crear una legión de robots asesinos. Spot es un robot móvil creado por Boston Dynamics capaz de una movilidad sin precedentes. Ahora puede recopilar datos y realizar inspecciones regulares automáticamente, garantizando seguridad y precisión. Una maravilla de la ingeniería puede pasarse al lado oscuro, repentinamente, como ya está pasando y muchas compañías están tratando de hacer sus propias versiones como perros letales de guerra a base del logo de Boston Dynamics. Aunque el éxito para nosotros es tu like y suscríbete para más videos como este. El perro de guerra está entre nosotros. Un inventor ruso publicó un clip aterrador de un perro robot de 3.000 dólares con una metralleta atada a la espalda mientras abre fuego. El escalofriante video muestra a un perro robótico con una metralleta atada a la espalda y disparando al aire libre. Fue subido por Alexander Atamanov, el fundador de una empresa rusa de aerobicicletas. El dogbot se vende en línea por alrededor de 3.000 dólares sin el arma adjunta. Parece que la serie Black Mirror es una vista previa de la guerra futura, ya que el Pentágono ya ha mostrado perros robots leales en ferias comerciales del ejército. Uno de los peores temores de toda la humanidad es un robot con armas. Se espera que el negocio de la robótica tenga un valor de 586.000 millones de dólares para 2030, según la empresa de investigación del mercado Global Data. Incluso China está metida en este nuevo mercado con un robot operado por IA en forma de perro, blandiendo lo que parece ser una plataforma de ametralladora. Por ello, las empresas de robótica más destacadas se han manifestado en contra del uso de robots en la guerra. Si este es el caso, ¿deberíamos preocuparnos por los robots asesinos? La idea de los Robot Dogs, de cuatro patas de inspiración canina, ha existido durante algún tiempo. Boston Dynamics ganó notoriedad mundial cuando un video de su perro robótico Spot se volvió viral hace unos años. El fabricante de Spot afirma que su robot puede automatizar las actividades de inspección y la recopilación de datos de manera segura, correcta y consistente. Pero, hoy en día, la revolución de los robots está llegando con fuerza. Para 2030, se espera que el mercado de robots esté valorado en más de 586 mil millones de dólares, según una investigación de Global Data. La introducción de robots cada vez más complejos como el humanoide Atlas de Boston Dynamics, plantea cuestiones de responsabilidad. Es comprensible que el público esté preocupado por la comercialización y el uso civil de los robots mejorados con IA, a pesar de la aparente inevitabilidad de su despliegue por parte de los militares en la guerra. No hay regulaciones que impidan el rápido despliegue de sistemas robóticos tanto en contextos civiles como comerciales. Debido a la falta de robots móviles de bajo costo fácilmente disponibles, así es como han ido progresando las cosas. También se ha sugerido como fuente de preocupación el posible empleo de dichos robots por parte de las fuerzas del orden público en situaciones públicas. Spot, un dispositivo creado por Boston Dynamics, fue utilizado originalmente por la policía francesa para recolectar evidencia durante las redadas, un presagio del potencial de la IA y otras formas de tecnología de punta para mejorar la vida de las personas en el futuro. En cualquier caso, es esencial que nos mantengamos al día con los desarrollos más recientes en este campo. Antes de que sea demasiado tarde, debemos alentar a los legisladores a limitar el acceso a esta tecnología. ¿Qué impide que una persona malvada arme uno de estos robots de IA con un arma? Tiene que haber más reglas establecidas rápidamente, ya que ahora hay muy pocas. Si bien las organizaciones criminales seguirán haciendo uso de estas tecnologías, su proliferación puede frenar mediante regulaciones que marquen el comienzo de un enfoque de seguridad desde el diseño. En el que las empresas de robótica deben adherirse a las características de seguridad como un componente integral durante el desarrollo del software de inteligencia artificial. En reacción al pánico general generado por imágenes virales de ametralladoras montadas en perros biónicos, Boston Dynamics y otros fabricantes de robótica se han comprometido a no utilizar su tecnología para fabricar armas. Boston Dynamics, líder del mercado en la industria de la robótica, ha emitido un comunicado en el que indica que no aprobaría que su tecnología se utilice en entornos militares. El uso malicioso de los robots de movilidad mejorada de la empresa o cualquier software desarrollado por la empresa para uso militar está expresamente prohibido por los términos del acuerdo. El perro robot Spot de Boston Dynamics ha sido utilizado en misiones de rescate por el Departamento de Bomberos de Nueva York y en investigaciones criminales por el Departamento de Policía de Australia Occidental. Boston Dynamics lanzó un desafío abierto a sus rivales al afirmar que no permitiría que su tecnología se utilice en ningún tipo de sistema de armas. Pero el éxito de Boston Dynamics ya se replica en otros países para crear armas mortales. El robot Unitree está armado con una ametralladora y los programadores rusos publicaron sus disparos grabados. En una carta abierta, Unitree y otras seis empresas se comprometieron a evitar el uso militar de sus robots de uso general de alta movilidad y el software necesario. Y es que este tipo de robots está logrando un alto impacto en todos los ordenadores. Los videos de los perros robots de la firma de tecnología de Massachusetts Spot y el robot humanoide Atlas haciendo trucos y juegos se han vuelto virales en línea. Los peligros potenciales de estas nuevas tecnologías quedan claros en episodios de Black Mirror como Metalhead, que incluye un perro robótico, y en películas como Angel Has Fallen, que muestra un intento de asesinato del presidente por parte de drones autónomos impulsados por IA. Los fabricantes de robots Agility Robotics, Anybotics, Clear Path Robotics, Open Robotics y Unitree Robotics expresaron su preocupación en una carta abierta de que agregar armas de fuego a los robots comercialmente accesibles aumentará los riesgos de daño y presentará importantes desafíos éticos. También prometieron implementar tecnologías de seguridad de vanguardia y realizar evaluaciones exhaustivas de las necesidades para garantizar que los robots no se utilicen con fines negativos como asesinar humanos. La carta enfatiza la necesidad de recordar que cualquier tecnología puede usarse para el mal, como violaciones de los derechos humanos o daño social. El propietario de la empresa rusa de aerobicicletas, Alexander Atamanov, publicó recientemente imágenes en línea de su perro robot Unitree Yushu, que se vende al por menor por alrededor de 3.000 dólares, disparando a las pendientes de hielo. El video es un escalofriante recordatorio de que los drones autónomos ya se están utilizando para atacar a los terroristas y que el ejército de los Estados Unidos tiene su propio perro robot equipado con un rifle de francotirador. A las empresas les preocupaba que el empleo de los robots más avanzados por parte de los militares diluyera los beneficios de la tecnología. Las administraciones federal, estatal y local ya están utilizando robots. El perro robot de Boston Dynamics, Spot, fue donado al Departamento de Bomberos de Nueva York en marzo. Spot registrará información y tomará fotografías en situaciones peligrosas para ayudar en las operaciones de rescate. Michael Leo, jefe de la sección de robótica de la agencia, aseguró al New York Times que los perros robot no son peligrosos para las personas e incluso pueden salvar vidas. El Departamento de Policía de Nueva York comenzó a emplear la tecnología menos de un año después de romper los lazos con el negocio de la robótica por cuestiones de privacidad. Desde julio, la Policía de Australia Occidental comenzó a utilizar Spot para la vigilancia de casos relacionados con explosivos en terrenos peligrosos. En agosto de 2021, se publicaron fotos que mostraban al robot humanoide Atlas de Boston Dynamics haciendo trucos sin ataduras, como saltar encima de cajas y dar vueltas hacia atrás. Este robot apareció por primera vez a la vista del público en 2013. Se utilizará para ayudar a los rescatistas. Nuestra carta no pretende prohibir el uso legítimo de la tecnología que ahora utilizan los gobiernos con fines de defensa y aplicación de la ley. Los signatarios de la Carta Abierta afirman También hacemos un llamado a todas las organizaciones, desarrolladores, investigadores y usuarios en el campo de la robótica para que se comprometan a no producir, habilitar, apoyar o tolerar la instalación de armas en tales robots. Se recomienda encarecidamente a los legisladores que se unan a nosotros en nuestra lucha para restringir el despliegue imprudente de sistemas autónomos. Confiamos en que los beneficios para la humanidad superarán el potencial de abuso de estas tecnologías y esperamos con ansias el día en que los humanos y los robots trabajen juntos para resolver algunas de las preocupaciones más críticas del mundo. ¿Estamos en vísperas de un ejército de robots que se alce contra los humanos si la situación escala sin control? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más videos como este.